sino que los falangistas en primer momento eran miembros de una especie de genés dogue, de especie de pijos de época, digamos, ultracionalistas, católicos, imperialistas y miméticamente fascistas. Bueno, pues, esta situación es la que se plantea, hecho en sus orígenes, esta falangia española que incluso antes de ponerse en marcha concierta un pacto con la extrema derecha alfonsina, el famoso pacto del escorial firmado por Pedro S. Rodríguez en nombre de los alfonsinos y por José Antonio I, en nombre de la naciente falange que surgió oficialmente, como saben ustedes, el 29 de octubre del 1933, para patrocinar el falangismo, pagar al falangismo, a cambio de compartir los principios antiliberales del alfonsismo de la época y reivindicar, según ellos, la violencia lícita contra el enemigo político. Por lo que se trataba era, por lo tanto, de utilizar al falangismo como brazo armado de ese alfonsismo que no tenía en ese momento ningún tipo de militancia, ningún tipo de base social de apoyo. Por lo tanto, se trataba de crear una milicia destinada, eufemísticamente hablando, a levantar la tónica espiritual del país, es decir, agitar la situación política con el objeto de aumentar el proselitismo de los grupos de carácter contrarrevolucionario. Y de modo que ese partido, financiado por los monárquicos y, en parte del caso, por los aristócratas de Neguri, pues se realiza de primera hora su propia milicia, con el asesoramiento de oficiales monárquicos retirados en buena medida voluntariamente de refuerzo por los primeros decretos de Manuel Azaña. Desde fines del 1933, desde la fundación de la falangismo oficialmente, pues comenzó a desplegar su poderío en las calles, con bandas que venden publicaciones propias y que generan incidentes, por ejemplo, en las calles de la gran ciudad, en Madrid sobre todo, o, por ejemplo, un lugar preferente de actuación de estas primeras bandas armadas del falange son los institutos de bachillerato y las universidades de toda la ciudad central. Es obvio, el tipo de militancia farangista es un menor de edad, recuerden ustedes que la mayoría de edad se obtenía a los 23 años, por lo cual el 80% de militancia del falange son menores de edad que no tienen posibilidad de presentar la papeleta en la urna y, por lo tanto, buscan otros modos significativos, en cierto modo, provocativos de actuación política, sobre todo enfrentándose a sus iguales en edad, a su primera generación y a la universidad. De modo que, bueno, el lunes sea, en cierto modo, el lugar donde se practica más la violencia, ahuecando los libros y colocando en su lugar, digamos, una pistola que se utiliza frecuentemente contra los dirigentes y militantes del sindicato rival, la FUE. Bueno, pues, hasta el extremo se encona la violencia, sobre todo de la universidad, que el ministro de Gobernación de la época, el controvertido y nunca suficientemente denostado, la FUE Sanlazar Alonso, pues suspende las clases, transula a todos los centros de sindicatos universitarios y prohíbe el verano del 34 todo tipo de exhibición de símbolo político o indumentaria paramilitar. E incluso, digamos, veda la militancia política a los menores de 16 años y, sobre todo, a los menores de 23 si no tienen autorización expresa de sus padres. Es decir, se dificulta, evidentemente, la captación de este tipo de jóvenes menores de edad por parte de los grupos políticos más movilizados a través de multas para los padres que no ejercesen una tutela efectiva sobre sus hijos a la hora de militar en estos partidos. En consecuencia, bueno, pues, el fanazo optó por, digamos, emplear una violencia que era, en parte, complementaria de su labor de propaganda mediante el incremento de los actos de provocación en lugares públicos. Ya se ha hecho el caso paradigmático de la Puerta del Sol. Aunque es cierto que siempre les llevó horas de perder porque, evidentemente, la calle estaba mucho más frecuentada por jóvenes de la izquierda que por estos escasos militantes de un partido naciente como era Franja Española. En consecuencia, bueno, pues, los monarquistas que se enfrentaban al partido empezaron a hablar de su ineficacia a la hora de, digamos, lanzar una violencia eficaz. Se habló más bien antes de franciscanismo que de fascismo y, bueno, pues, estos grupos, este lobby de empresarios financiadores del fascismo pues, que notó su presión sobre el liderazgo de Falange para justificar el desembolso que estaban realizando con el objetivo de intentar desestabilizar políticamente a la República. De modo que, con el fin de avisar que esta milicia en la cinta de Falange se fuese desbordada por el activismo de las formaciones de extrema izquierda, a fines de abril del 34, se designó como jefe de objetivo, es decir, como virtual dirigente de la milicia, a un personaje que creo que ya se ha dicho aquí, al comandante de Avención, Juan Antonio Ansaldo de Jarano, un aristócrata también de Jocuño, un activista desde primera hora del alfonsismo que luego tuvo el honor de estrellar a Sanjurjo en su famoso vuelo desde Estoril hacia, supuestamente, el liderazgo del golpe de Estado en julio del 36, Ansaldo, este incansable conspirador, pues organizó militarmente lo que se llama a partir de ese momento, es decir, mediados del 34, la primera línea de Falange, o de manera más romántica, entre comillas, la Falange de la Sangre, dotando a estos grupos de choque falangistas de una mayor agresividad, esa mayor agresividad que se clama sobre todo en los frecuentes enfrentamientos que se mantienen con los grupos de izquierda, sobre todo socialistas y comunistas, durante la primavera y el verano del 34 como preludio de lo que luego será la gran movilización antirrevolucionaria del acto de octubre, frente a la revolución obrera de octubre, la movilización antirrevolucionaria, antihuelga, de los grupos de extrema derecha, incluida la Falange. De modo que, bueno, pues ahí, en esta etapa de impulso del activismo paramilitar, patrocinado y forzado por la extrema derecha empresarial, se inmarca, por ejemplo, la muerte del protomártir Matías Montero Rodríguez de Trujillo, el estudiante caído, los que tienen alguna edad se recordarán la famosa silla del estudiante caído en cada aula de la Universidad Española pintada de rojo y de gualda o de rojo y negro, y nuestro Horst Wessel, el mártir inicial del fascismo, pero ya, cuando ya habían muerto seis cifirristas a manos de militantes de Falange. Otro, digamos, otro elemento, otro incidente destacado que, digamos, llamó mucha atención porque fue, digamos, el primer acto de violencia política contra una militante femenina de un partido político fue lo que se produjo el 10 de junio del 34, digamos, cuando tras la muerte en un acto de provocación de un falangista en la playa de Madrid, que es donde están las famosas piscinas de educación y descanso, pues, como venganza, la primera línea, en la cual está, por cierto, este personaje que se ha citado anteriormente, Merri de Bal, pues, tirotea en la calle del Gonzalo de Madrid a un grupo de fascistas que viene de una excursión de fin de semana matando a la socialista Juanita Rico de 20 años de edad y dejando parapléjico a su hermano Lino. Bueno, repito, este atentado causó un fuerte impacto mediático porque fue la primera vez que una militante política muere en un atentado y sobre todo no tiene nada que ver con el asesinato del falangista previamente narrado, sino que fue una víctima buscada al azar por esta primera línea de falange en la cual parece ser que también participó al menos como al menos como testigo del atentado Pilar Primo de Rivera. En todo caso, decíamos, esto, repito, obliga al gobierno en agosto de ese mismo año a emitir un decreto que se llamó popularmente decreto contra la delinquencia infantil que prohibía, como se ha dicho anteriormente, la militancia política a los mayores de 16 años o a los mayores de 23 sin autorización expresa de padres o de tutores. En todo caso, también, después del asesinato de Juanita Rico, el gobierno no solamente toma esa medida sino que efectuó una primera gran redada de falangistas exociente madrileña provocando, bueno, pues una situación de, digamos, de tensión interna dentro del falange porque se empieza a criticar a Primo de Rivera como un dirigente político que no se implica demasiado en proteger a sus afiliados y que está permanentemente haciendo alardes de la torre en el Parlamento y eso le genera un cierto aislamiento que intenta parir a José Antonio pues, digamos, esforzándose en la defensa jurídica de esos detenidos en el preciso momento en que Ansaldo, el jefe de objetivos y el jefe de la milicia pues trata de, de cierto modo, de efectuar un golpe de fuerza controlando el aparato paramilitar y el aparato político. Es decir, la falange también en esos meses de julio del 34 sufrió su propia noche de los cuchillos largos, su primera gran purga cuando los dirigentes de la milicia que son todos de origen alfonsino tratan de tomar el control del partido y Filipe Rivera logra ir extremis en la ayuda de los diferentes dirigentes del partido para expulsar a Ansaldo y a los monárquicos cerrando así un coro de crisis que no se va a cerrar hasta la expulsión de la izquierda en la de Ramiro López de Esma unos meses después. En todo caso, también la expulsión de Ansaldo y de buena parte de los dirigentes de la primera línea de falange precipita la firma de un nuevo pacto de colaboración entre el primo de Rivera y los alfonsinos en agosto del 34 en el cual se garantiza la continuidad de la financiación monárquica a pesar de la expulsión de estos dirigentes de la primera línea a cambio de que la falange se empeñe más según dice el pacto en el acoso a las fuerzas marxistas. Seguimos manteniendo nuestra financiación a cambio de más energía en esa labor por lo tanto de acoso al enemigo político común. Bueno, pues esta situación se mantiene digamos mantiene la falange en precario y bueno encuentra la gran oportunidad en teoría cuando se producen las medidas de la revolución de octubre del 34 en aquel momento lo que hace el falange es ofrecer todos sus efectivos al gobierno y al ejército con fuerzas auxiliares de hecho hubo militantes falangistas en Oviedo por ejemplo ayudando a las fuerzas que ocupaban la ciudad se emplearon como rompehuelgas controlando los servicios públicos como son el agua la electricidad los transportes etc. y organizando el 7 de octubre una manifestación callejera en pleno de la General Nacional y con muestra de apoyo a lo que ellos llamaban el gobierno de España no el gobierno de la República sino que hablaban del gobierno de la República como el gobierno de España al cual merecía la pena defender y apoyar. Por cierto no me necesito contarles una anécdota preocupante y es que si ven ustedes las fotografías de esa manifestación del 7 de octubre del 34 en frente de Castellana 3 la sede del presidente del gobierno encontrarán una pancarta tomada o sujetada por Primo de Rivera Julio Ruiz Leal de la Unidad de Falangistas que dice viva la unidad de España esa pancarta se ha reproducido literalmente con el mismo formato de la hemografía en las manifestaciones contra los miembros del gobierno catalán que llegaban en el AVE de Atocha si ven ustedes en la fotografía estos manifestantes encontrados del gobierno catalán que tienen de manera nada casual el mismo diseño de pancarta para por supuesto atacar a los miembros del gobierno todavía la iconografía franquista sigue teniendo una cierta pervivencia en los sectores de la extrema derecha española de nuestra época bueno pues el reporteo vino justamente en octubre cuando se pensó que después del golpe de la revolución iba a haber un golpe de estado un golpe militar perpetrado por la guarnición o por la fuerza de ocupación en Asturias que realizaron una marcha sobre Madrid que llevaría a la destitución del presidente de la república y su reemplazo por el general Sanjurjo ahí estuvo en esos días de octubre Falange a la espera cuartelada permanentemente en su sede de Marqués de Riscal a la espera de una orden que nunca se cumplió y que provocó una frustración tan grande que llevó a una nueva crisis interna en la cual se produjo como os he dicho la defección de Almero de Desma muy pocos meses después luego vino la etapa de la travesía del desierto del año 34 hasta a comienzos del 36 Falange se mantiene alejada de toda alianza electoral con los sectores de la extrema derecha no participa en el bloque nacional digamos inspirado por Carlos Sotero se presenta sola a unas elecciones ya sabe Paco y los colegas que hemos trabajado en el asunto que un parte político que se presentaba sola en unas elecciones por el sistema mayoritario de la época republicana estaba condenada a perder completamente su representación parlamentaria efectivamente en esa ocasión Falange consigue 40.000 votos y no consigue ningún parlamentario y bueno pues ese desencanto digamos por la de la reta electoral aumenta con el desencanto digamos de la extrema derecha viendo que la Falange no solamente no tiene el necesario mordiente violenta sino que además desde el punto de vista político se muestra reacia o reticente a cualquier tipo de pacto electoral y postelectoral antes incluso de los excepciones del Frente Popular pues Falange intenta un poco creíble giro hacia la izquierda empieza a desenvolver la vieja retórica obrerista de las viejas Hons de Ledesma e incluso se plantea de manera bastante ilusoria un plan insurracional solitario que discutieron los jerarcas de Falange en un año que tuvieron el Paladón Nacional de Gredos en junio del año 35 se hablaba de llegar a la salida de Salamanca y generar allí un núcleo de asistencias a la espera de que los militares salieran a un golpe de estado inicial y patrocinado en principio por Falange pero en fin es una de tantas salidas románticas que la Falange nunca llegó a plasmar en ningún momento En suma tras la derrota electoral de febrero del 36 y la anterior ilegalización a partir de marzo el partido opta por dos tácticas violentas dependientes de un proyecto insurracional de más empleo calado en primer lugar la acción terrorista estamos en el comienzo del osatismo de lo que yo llamo en algún libro una auténtica estrategia de la tensión dirigida a deslegitimar a la república y por otro lado la acción conspirativa o bien en solitario o más adelante con colaboración con colaboración de los carlistas y por último plegándose de manera inequívoca y evidente al plan militar diseñado desde la junta de generales que es el reunión en Madrid a partir de marzo del 26 claro ya primero a partir de marzo